Hemos tenido la suerte de haber vendido arriba de 8 telebingos en el lapso que está en vigencia. Y del KINISAI es el tercer premio que la agencia vende. Así que una satisfacción porque nosotros hacemos una especie de delivery con el KINISAI. Es decir, lo tomamos, hacemos todo el mes completo y lo llevamos a domicilio. Entonces, bueno, tenemos una clientela fija. Yo hace casi, tengo 77 años y esto lo tengo desde que tenía 20 años. Así que hace mucho tiempo. Y bueno, cada tanto tenemos un azar que nos enorgullece y nos pone contentos por los clientes porque uno juega para ver si mejora su situación. ¿De cuánto es el premio? ¿Cuánto dinero ha ganado esta persona? Este premio es un, se llama, siempre sale en la modalidad del KINISAI porque lo pagan con la cantidad de aciertos hasta que completen los seis. Y en este caso fue con cinco aciertos. Entonces, si hubiese sido uno solo, hubiesen sido 125 millones. Pero como son este 20, le corresponden seis millones y pico a cada uno. ¿Es una clienta asidua del lugar? ¿Viene seguido a jugar? Viene permanentemente a jugarlo. El miércoles y domingo lo juega. Y ella no sabía nada. Yo fui y le avisé y estaba re contenta. Siempre me decía, ¿cuándo me vas a traer a Alice? Y le dije, antes del fin de año te traigo. Y bueno, todos estábamos chochos porque era una clienta. Así fue a otra persona pasajera lo que va pasando y lo compra. Es una satisfacción porque el negocio es para nosotros muy bueno esto que salga el KINISAI. ¿Con cuánta plata ella apostó? ¿Cuánto sale el KINISAI? Sale 1.200 pesos. Así que ella gastó 1.200 y se llevó 6 millones. 6 millones de pesos. ¿A esto hay que hacerle un descuento a este dinero, los 6 millones? Tiene un descuento del 30%, como todo juego de azar. Pero bueno, de cualquier forma, siempre viene para solucionar pequeñas cosas. Así que en buena hora por eso. ¿Ha aumentado la cantidad de gente que viene a jugar en este último tiempo? ¿Ustedes advierten una suba? Y momentáneamente, bueno, a partir de ahora sí, vamos a notar porque salió la agencia nuestra favorecida. ¿Ustedes traen suerte entonces? Muchos premios me hemos vendido, muchísimos. Así que estamos contentos por la gente, más como la situación que estamos, estamos viviendo súper bien.